Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca del cerebro y específicamente acerca del edema cerebral y la presión intracranial. Ya hemos platicado un poco en otros videos, como el de líquidos palorraquídeo, que les dejo el enlace en la parte de arriba para que lo puedan consultar, acerca de algunos de estos temas, pero me pareció interesante verlo con un poquito más de detalle. Por supuesto, ya quedamos que el cerebro está dentro del cráneo, que es por supuesto una cavidad rígida y que no puede distenderse. Le cabe un volumen específico de sustancias en general, usualmente siendo el 80% agua en forma de sangre, en forma de líquidos palorraquídeo y de contenido intracelular, principalmente. Llega a haber algunas ocasiones en las cuales procesos patológicos como infartos cerebrales, como un tumor cerebral, como una infección, incluso un traumatismo cranioencefálico, todos de los cuales ya los hemos platicado en el canal y les dejo también en los enlaces en la parte de arriba, pueden llevar a que aumente la cantidad de líquido que tenemos en el intracranial y por lo tanto empiece a aumentar la presión. Por supuesto, si la presión aumenta de una manera severa, esto va a generar que otras cosas ya no puedan entrar al sistema nervioso central. Por ejemplo, la sangre, es posible que aumente demasiado esta presión y que entonces ya no logre entrar la sangre para nutrir al cerebro, o incluso puede ser que empiecen a desplazarse las estructuras que ya estaban adentro hacia afuera. Y entonces ahí es donde tenemos las famosas herniaciones, cuando se desplaza la masa cerebral hacia otros sitios y esto puede llevar a que se dañen las neuronas por presión y por supuesto se pierda la función específica, siendo la más famosa la respiratoria con la hernia del uncus que lleva a un paro respiratorio. En términos generales, nosotros tenemos tres tipos de edema cerebral. Tenemos el edema cerebral citotóxico, que es cuando las células, específicamente las neuronas principalmente, ya no son capaces de controlar su propio metabolismo y eso las lleva a tener un edema porque no logran controlar el líquido que tienen ni la bomba de sodio, potasio, ATPase. Esto lo platicamos mucho en la clase de infarto cerebral y los mecanismos fisiopatológicos del infarto cerebral. El segundo tipo es el vaso génico. En el tipo de edema vaso génico es que los vasos sanguíneos fueron dañados, la barrera hematoencefálica, y dejan que pase demasiada agua al tejido cerebral. Esto se asocia muchísimo, por ejemplo, por supuesto, a tumores, a traumatismo y es el proceso más común de edema cerebral y después hipertensión intracranial, el vaso génico. Finalmente, el intersticial va a ser justamente por el líquido que está en el intersticio. La principal causa es que se tapa el sistema de eliminación de agua del cerebro, que por supuesto son los ventrículos y todo este sistema de líquido cefalorraquídeo. Esto nos lleva a que haya demasiado líquido intersticial, también conocido como líquido cefalorraquídeo. Eso es por qué genera este edema y qué genera la hipertensión intracranial, pero también podemos clasificarlo de acuerdo a sus consecuencias en focal. Focal, por supuesto, siendo que el edema está en un punto específico. Aquí podríamos encontrar una hemorragia intracerebral que lleva a que tengamos un aumento de volumen y aumento de producción o de acumulación de líquido alrededor de un tumor o lo que sea. Esto puede llevar a que de manera focal las neuronas que están alrededor pierdan su función. Podemos tener desde, por ejemplo, alguna parecia que no afecta todo el sistema nervioso central, sino solo ese sitio o alguna alteración en los sentidos o alguna alteración cognitiva, pero de nuevo no es algo global. Por supuesto, también tenemos la difusa, que en esta difusa, el ejemplo clásico de nuevo es cuando se tapa este conducto de ventrículos que me va a llevar a una hipertensión intracranial global. En todos lados está aumentando la presión y por lo tanto que deje de funcionar absolutamente todos lados de mi sistema nervioso central. Siendo algunos ejemplos de esta difusa, las enfermedades hepáticas avanzadas, por supuesto, un paciente que estuvo en paro y que lo reanimamos o incluso la cetoacidosis diabética, que también ya hemos platicado en el pasado de esta terrible enfermedad. Ahora, dentro de las manifestaciones que van a tener los pacientes cuando están justamente aumentando esta presión intracranial, van a estar primero síntomas bastante generales. El paciente tiene cefalea frecuentemente, que es progresiva, es decir, va aumentando cada vez más, y esta aumenta también cuando nosotros hacemos maniobras que aumentan la presión intracranial, como la maniobra de valsalva o pedirle al paciente que tosa o alguna otra de estas maniobras. Puede llegar a tener también náuseas y vómitos, siendo estos ya síntomas mucho más tardíos. Esto ya nos indica que está más avanzado el proceso de hipertensión intracranial. Lo mismo para el famoso papiledema, que revisar el fondo de ojo y ver justamente dónde entra la retina, el nervio óptico al ojo. Ahí vemos justamente que está edematizado, pero de nuevo este es un síntoma ya tardío, especialmente cuando es de inicio agudo o súbito esta hipertensión intracranial. Podemos tener también en el ojo manifestaciones como hemorragias. Esto es más característico de un aumento de la presión intracranial aguda. Más adelante, conforme va progresando la patología, el paciente empieza a perder el estado de conciencia, es decir, está cada vez más hacia la inconsciencia. Por supuesto, incluso algunos pacientes pueden llegar a no poder controlar la vía aérea, es decir, un glasgo abajo de ocho. Ahí ya nos ponen riesgo de que vaya a fallar esta vía aérea. Tenemos pacientes que hacen midriasis ipsilateral al sitio donde tienen la hipertensión. Por supuesto, si es en todos lados, van a tener midriasis más en ambos ojos. Vamos a tener también hemiplejía contralateral al sitio donde tenemos la hipertensión, justamente porque estamos comprimiendo todas estas fibras motoras desde la cápsula interna para abajo. Vamos a tener, por supuesto, hipertensión, alteraciones incluso respiratorias como la famosa respiración de James Stoke y, por supuesto, más adelante, un paro completo de funciones en la función respiratoria. Por supuesto, ya que tenemos una herniación. Ahora, para hacer el diagnóstico hay diferentes intervenciones. Por supuesto, la más precisa y la más utilizada es poner directamente algo que mida la presión intracranial en el líquido cefalorraquido de los ventrículos. Sin embargo, antes de entrar a eso, muchas veces se hacen otros estudios. Por ejemplo, una resonancia magnética o una tomografía axial computada, siendo la TAC o la tomografía computada uno de los mejores estudios indirectos que tenemos. Dentro de otros estudios podemos hacer un Doppler justamente de los vasos cerebrales para ver justamente cómo está llegando la sangre y cómo se está perfundiendo al cerebro. Incluso, se mide la saturación venosa de la vena yugular justamente para ver qué tanto del oxígeno que está llegando al cerebro está siendo aprovechado por el cerebro. Si está demasiado baja, pues me está diciendo que no está llegando nada de oxígeno al cerebro. Si está muy alto, tampoco es bueno porque me dice que el cerebro no está tomando ese oxígeno y probablemente está falleciendo justamente o está muriendo todo este tejido neuronal y por lo tanto está empeorando el pronóstico de este paciente. Ahora, en cuanto al tratamiento, por supuesto, el tratamiento primario es tratar la causa que nos está llevando a la hipertensión intracranial, ya sea un tumor, ya sea una infección viral o una infección bacteriana, un traumatismo cronencefálico, infarto cerebral, lo que sea. Eso es una de las primeras cosas que vamos a tener que realizar. Más allá de eso, de ese tratamiento primario, vamos a tener algunas recomendaciones para controlar solamente la presión intracranial. Justamente el objetivo de esto va a ser mantener la presión intracranial abajo de 20 y la presión de perfusión cerebral arriba de 70 milímetros de mercurio. De nuevo, esta presión de perfusión cerebral es qué tanto le está llegando el oxígeno a mi cerebro para poder ser utilizado. Primero que nada, vamos a tener medidas bastante generales. La primera es mantener la cabeza en flexión más o menos 15 a 30 grados, justamente para mejorar este flujo sanguíneo y el control cerebral de la presión arterial. Vamos a tener también que mantener, por supuesto, la temperatura normal abajo de 37 grados, no más porque si está más alta, pues aumenta los requisitos de energía del cerebro y por lo tanto la hipoxia puede ser mayor. Vamos a mantener también la glucosa en niveles normales, entre 80 y 180 miligramos por decilitro. Por supuesto, estos son más altos de pronto que los normales normales, pero en terapia intensiva los pacientes llegan a tener hiperglucemia de manera frecuente y entonces tampoco vamos a querer una glucosa demasiado baja porque puede aumentar la mortalidad de los pacientes críticos. Vamos a tener una tensión arterial media arriba de 90 milímetros de mercurio y por supuesto una saturación alrededor de 92%. En algunos casos se recomienda también mantener la hemoglobina a 10 miligramos por decilitro. Sin embargo, 10 gramos por decilitro puede también ser peligroso en el sentido de que la transfusión tiene sus complicaciones intrínsecas que ya vimos en la clase también del tipo de sangre y transfusiones y entonces no siempre es lo más recomendable estar transfundiendo a estos pacientes. Entonces este es un poquito más dudoso. También, por supuesto, evitar alteraciones hidroelectrolíticas, principalmente en el sodio. Toda esta hipertensión intracranial puede llevar a desequilibrios hidroelectrolíticos por la secreción de hormona vasopresina que puede llevar a que esté muy diluido el líquido o a otras alteraciones diferentes. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el equilibrio hidroelectrolítico. Otra de las intervenciones es dar fármacos directamente que nos puedan proteger un poco el sistema nervioso central. Esto es básicamente pseudo analgesia. Esta pseudo analgesia es dar midazolam o por ejemplo Loracefam y Propofol. También podemos utilizar morfina y fentanilo. Todos estos tienen ciertos efectos neuroprotectores que llevan a que baje la presión intracranial y además a que nosotros tengamos neuronas que pueden vivir mucho más tiempo. La versión más severa, por supuesto, sería el coma inducido por barbitúricos. Este coma inducido por barbitúricos, por supuesto, no se usa en la mayoría de los pacientes. Es una de las medidas de emergencia que tenemos para control de la presión intracranial y para ganarnos un poquito de tiempo en la batalla contra la acumulación de líquido intracranial. Otras intervenciones, por ejemplo, que se han mencionado es el manitol. El manitol, por supuesto, es una sustancia que es hipertónica, entonces chupa literal agua del cerebro y eso lo deshidrata. El manitol no debe utilizarse como tratamiento a largo plazo, solamente se usa cuando vas a meter a un paciente ya a cirugía o alguna otra intervención porque, por supuesto, el manitol, además de que es complicado de utilizar, puede llevar a que después, uno, tengamos al paciente muy deshidratado y baje la presión arterial y, por lo tanto, la presión de perfusión cerebral. Dos, puede llevar también a que estos pacientes después tengan una crisis, es decir, vuelva a subir la presión intracranial y se pongan peor. Entonces, solamente manitol y este tipo de soluciones hiperosmolares cuando vamos ya a meter a estos pacientes a un tratamiento mucho más permanente. Lo mismo para la hipercapnia. La hipercapnia es cuando dejamos que el CO2 se acumule bastante, eso causa un cambio en los vasos sanguíneos cerebrales, muchas veces se contraen. Esto no se recomienda en la mayoría de los pacientes, de nuevo, no está demostrado que tenga utilidad en todos estos pacientes. Lo mismo para los esteroides, los esteroides no funcionan en general para la hipertensión intracranial, a menos que esté asociada a tumores cerebrales o algunas indicaciones muy particulares y lo mismo para los anticonvulsivantes profilácticos. Muchos de estos pacientes no van a llegar a tener convulsiones, por lo tanto, no se recomienda en todos los pacientes esta profilaxis con anticonvulsivantes. Por supuesto, hay pacientes que sí lo requieren, pero no es un manejo generalizado para todas las hipertensiones intracraniales. Por supuesto, esto es solo una visión muy general de la hipertensión intracranial. De nuevo, ya tenemos mucho más contenido en el canal, estos videos de líquidos falorraquídeo, los videos de la fisiopatología del infarto cerebral, infarto cerebral literal. Tenemos mucho contenido que pueden también revisar. Esto solo es una mirada muy general a la parte clínica y a la parte práctica de manejar a estos pacientes. Como en todos los videos van a encontrar la bibliografía que utilizamos en la descripción del video. Quiero agradecer muchísimo, no solamente a los suscriptores, sino también a las personas que nos apoyan en Patreon con una donación mensual. Este video específicamente se lo dedico a Diana Lisbeth Flores, José Hurtado, Raúl Santiago Rodríguez, Matías Hernández, María Eugenia Sobrino, Andrés Castañeda, Fabián Forero y Enrique Segarra. Realmente las donaciones de uno o dos dólares que nos hacen en esta página de YouTube o en Patreon nos sirven muchísimo para seguir trabajando en este canal. Por ejemplo, trabajar para este video con el escritor médico Fernando Espinoza Lira, que me ayudó mucho a la revisión y a la escritura de este texto. Me permite justamente meterme en estos temas súper especializados, que yo no soy el especialista en absolutamente todo. Tengo que trabajar con estos otros expertos en esas áreas y me permite traerles este tipo de información. Muchísimas gracias. Les dedico este video y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.